Con el cariño de siempre, vuelve Omega Sociedad, siempre contigo Día y noche pienso en ti, porque te amo de verdad Día y noche yo sin ti, me siento en soledad Día y noche pienso en ti, porque te amo de verdad Día y noche yo sin ti, me siento en soledad Vuelve amorcito, ven te necesito, quédate conmigo, yo soy feliz contigo Vuelve amorcito, ven te necesito, quédate conmigo, yo soy feliz contigo Siempre con inspiración y sentimiento, oye me es Cristian Balaresos Omega Sociedad Día y noche yo sin ti, me siento en soledad Día y noche pienso en ti, porque te amo de verdad Día y noche yo sin ti, me siento en soledad Día y noche pienso en ti, porque te amo de verdad Día y noche yo sin ti, me siento en soledad Vuelve amorcito, ven te necesito, quédate conmigo, yo soy feliz contigo Vuelve amorcito, ven te necesito, quédate conmigo, yo soy feliz contigo ¡Chimpiura! ¡Romance Estudio! ¡Para qué más! Día y noche yo sin ti, me siento en soledad Día y noche yo sin ti, me siento en soledad